qué pasa chavales bienvenidos de nuevo yo traigo auto h en core para todas nuestras pc vita 365 367 y 368 porque de la manera más fácil del mundo vaya a poder tener vuestras pc vita liberada hackeada de una forma muy 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 sencilla de verdad que sirve para todo el mundo vaya a flipar de lo fácil que vale aunque el vídeo vaya a ver que dura un poquito dura un poquito más de la cuenta digamos pero me gusta aplicarlo todo detallado así que simplemente ábrete tu cerveza tu refresquito abre tu paquete de cacahuete y ponte a ver este vídeo si vamos sin prisa vale sin ningún tipo de prisa entonces como está viendo por pantalla tenemos la pc vita y en el pc pues vemos que estamos viendo el escritorio y solamente vamos a necesitar vale esta aplicación que se llama auto h en core versión 043 vale del usuario no h3 vale que lo lanzó hace seis días y para aquellos que tengan versiones superiores a 365 perdón para aquellos que sólo tengan 365 el enzo vp cabale o lo explico rapidito el auto h en core libera cualquier pc vita vale 365 367 y 368 pero si queremos tener el permanente para que cada vez que reiniciemos nuestra pc vita no tengamos que hacer nada vamos a instalar como veis por pantalla el instalar de el enzo de flow esto lo que hace es que nos deja permanente el pirateo en nuestra consola vale bueno ustedes vaya a descargar lógicamente el auto h en core y también vaya a descargar el en su vp caba para aquellos que tengan 365 ya os digo que este vídeo vale para todo bueno como decía en todo momento voy a ver la pc vita aquí yo tengo 365 oficial no tengo absolutamente nada he borrado todo con otra tarjeta que tengo formateada le quitado en cálculo he quitado en eso vale y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer nosotros en el pc vale estamos aquí en el pc importante si tenéis instalado el qcma en vuestro pc vale le dais a ajuste aplicaciones si tenéis el qcma instalado anteriormente yo no lo tengo lo vaya a desinstalar vale para que quede todo limpio y si tenéis los drivers de vuestra pc vita vale en vuestro pc en administrador del dispositivo vale vaya a ver que por aquí en dispositivos debajo de dispositivos del sistema vaya a ver la pc vita vale pues simplemente lo que hacéis ustedes botón derecho desinstalar vale una vez que desinstalamos el qcma y desinstalamos los drivers de nuestra pc vita reiniciamos el pc para hacer una instalación súper limpia vale así que nada vamos a ello que de verdad es súper fácil lo que vamos a hacer es después de descargar el auto h en core yo ni siquiera lo voy a descomprimir vale le voy a dar aquí doble clic vamos a entrar dentro del archivo comprimido y vamos a encontrar la aplicación auto h en core punto exe simplemente le damos doble clic vale es que yo alucino de lo súper fácil que vale y ya sabéis que me gusta explicarlo todo detallado bueno se nos va a abrir un menú no nos dice que seleccionamos un idioma yo voy a seleccionar lógicamente español le voy le voy a dar ok vale y vamos a ver aquí una pantallita vale lo vamos a explicar todo aunque yo he hecho este proceso ya cinco veces todo rápido para ver que funciona siempre y la verdad no me ha fallado nunca vale dice que qcma se descargará automáticamente en el caso de que no esté instalado yo os dije que lo quitaréis para evitar errores vale también lo ejecutará y lo administrará eso significa que si qcma no está instalado porque qcma es el gestor de contenido que vamos a necesitar si qcma no está instalado se descargará para el uso local de este programa un driver usb se instalará si elegimos transferir por usb que yo aconsejo a todo que lo hagáis por usb como yo voy a hacer y si qcma está instalado se usará vale no se instalará ningún driver yo os aconsejo que lo quite vale lo quite y reinicie el pc y nos dice que básicamente no tenemos que interactuar con la aplicación qcma vale a no ser que se busca ningún problema pues de lo que vemos en pantalla no hacemos nada más que coger y darle donde dice empezar vale como veis dice buscando qcma qcma no ha encontrado se descargará y va a empezar a descargarse del mismo modo se va a descargar todo lo necesario tanto el demo o el juego donde se va a instalar action core que no nos tenemos que preocupar de nada no tenemos que abrir ninguna página web externa no tenemos que poner ningún tipo de código perdón no tenemos que hacer absolutamente nada vale dejamos a la aplicación que lo va a hacer todo por nosotros de hecho por eso su nombre se llama auto h en core como veis está extrayendo el en core está descargando la aplicación pkg 2i está extrayendo el pc bing tool todo lo que necesita vale descargando qcma extrayendo qcma vale ahora aquí nos sale una pantallita que nos dice cómo vas a conectar tu pc vita para transferir hacen core yo aconsejo a todo de verdad que lo hagáis por usb así que yo en mi caso voy a seleccionar usb pero la pc vita todavía la dejamos como está no conectamos nada vale le damos usb y nos dice que si tu pc vita está conectada desconectada en mi caso no está conectada le damos al siguiente y como veis nos dice que se nos va a instalar algo le decimos a todo que sí nuevamente le decimos que sí a todo lo que nos salga perdón la alerta de seguridad de windows le decimos que sí porque este es el qcma vale así de sencillo le damos a permitir acceso y ahora como veis en esta nueva pantallita nos dice ahora conecta tu pc vita pues yo como ya tengo el cable conectado al pc que no pasa nada porque un simple cable usb vale voy a coger y voy a conectarlo vale simplemente voy a conectarlo como estáis viendo por pantalla y de forma automática va a ver que en el pc empieza a desempaquetar el juego y aquí está parpadeando la burbuas de gestor de contenido que nosotros no tenemos que tocar nada vale simplemente estamos aquí como he dicho comiendo cacahuetes y tomando cerveza bueno desde aquí aprovecho también para deciros que las donaciones siempre están activas aquel que los quiera pues nada simplemente puede ayudar al canal bueno estamos viendo sin tocar nosotros absolutamente nada dice auto h en corea finalizado y nos deja un mensajito para finalizar la instalación de h en core conecta tu pc vita a tu pc usando un gestor de contenido vale etcétera pues yo lo voy a hacer todo paso a paso vamos a la pc vita vale en ningún momento la hemos quitado de pantalla con el cable conectado sin conectar exactamente igual yo voy a dar conectado no perdón pero con el cable conectado vale porque si no nos podemos usar esto del contenido perdón por este fallo vale el cable conectado vale a esta le damos a gestor de contenido le damos a iniciar fiaros que no hemos hecho nada apenas dos clics en el pc vale le damos a copiar contenido como bien nos dice en pantalla en nuestro pc le damos a copiar con el vídeo contenido del pc al sistema ps vita le damos a aplicaciones le damos a aplicaciones de ps evit y aquí vamos a ver que nos sale h en core vale si en este punto dice que no hay aplicaciones vale para pasar no os preocupéis simplemente cerráis el gestor de contenido y lo volvéis a abrir las veces que os haga falta hasta que os salga h en core vale pues como veis yo tengo esto no echéis cuenta esto evita shell que esto es una copia que yo tengo hecho ahí por si de vídeos anteriores y demás pero usted va a tener esta burbuja de h en corpola marcamos y le damos a copiar vale le damos ok y simplemente ahora después de 300 y pico de minutos se nos va a pasar esta burbuja nuestro a nuestra pc vita vale como vaya a ver aquí nos dice ahora un momentito cuando está copiando el tiempo restante vale vamos a ver tiempo restante 326 minutos tenemos que esperar vale bueno no es broma chaval esto se pasa muy rápido apenas 20 30 segundos como estáis viendo una vez que se copia esto pues vamos a tener en nuestra pc vita en el menú vamos a tener nuestra burbuja de h en coro vale así de sencillo de momento bueno iba a decir de momento esperamos pero no hace falta ni esperar porque esto lo hace súper rápido ahora ya así pulsamos el botón ps salimos del gestor de contenido y si bajamos ahí tenemos nuestra nueva burbuja pues nosotros si quieren quitar el cable lo quitan y si no no yo lo voy a dejar puesto ahora lo que hacemos es iniciar h en core vale le damos a iniciar vale si os dice que no puede ganar trofeo no os preocupéis no pasa nada le decimos que sí que queremos usar la aplicación a luz que no os preocupéis por eso como veis se va a iniciar la aplicación h en core y tenemos varias opciones instalar en cacu descargar vita shell y resetear el conflicta y después vamos a empezar por la primera instalar en cacu vale le damos a la x instalando en cacu vale correctamente lógicamente ahora para descargar vita shell tenemos que tener el wifi puesto vale yo tengo el wifi conectado como estáis viendo pues simplemente le damos a download vita shell y va a empezar a descargar e instalar la aplicación ya aquí dependiendo de lo de la velocidad de los mega de cada uno pues esta operación puede tardar más o puede tardar menos vale vamos a esperar está instalando vale se ha instalado y por último vamos a darle a resetear está ahí en config txt le damos a la aquí no hay perdón y nada más vale le damos a decir que ya está marcado por defecto salimos de la aplicación y como vemos tenemos ya nuestra burbuas vita shell vale en este punto es igual para todas las consolas 365 367 y 368 cada vez que nosotros reiniciemos nuestra consola vamos a tener que darle a gen core e iniciarlo lo vamos a hacer todo detallado vale la consola ya estaría pirateada pero vamos a hacerlo todo bien el siguiente paso una vez que hemos hecho esto del h en cobre lo que vamos a hacer es en mi caso estando en 365 nos venimos ajuste nos venimos ajuste como decía como vemos una nueva acción a ustedes en caco le damos a ustedes en caco pero que se esté viendo bien vale y si no tenéis pues activada la casilla de activar es por fin para versión vale la vamos a marcar y donde dice versión para es por fin lo vamos a abrir y vamos a escribir 361 368 perdón usted por defecto pueden tener 365 pues vamos a poner 368 le damos a la realidad negra vale y ya podemos salir de aquí para que hemos hecho esto porque cambiando la versión es por fin de nuestra consola podemos acceder a playstation store vamos a ver la continuación que vamos a iniciar en este punto mucha gente pregunta oye hay riesgo de baneo pues por supuesto vale por supuesto que riesgo de baneo no se han dado caso exceptuando algunos que han sincronizado trofeo un par de ellos tres que yo conozco pero vamos es muy muy raro con todas las consolas que hay en el mundo que se hayan dado pocos casos vale yo creo que sony no está baneando estas cosas bueno como veis hemos cambiado la versión de por fin y podemos entrar en playstation store vale que es lo que sigue perdón que tengo una toda últimamente bueno que es lo que sigue pues muy fácil para los que estamos entre 65 vale lo que vamos a hacer es instalar en caco enzo para que para no tener que hacer esto que vamos a ver a continuación vale porque si nosotros apagamos y encendemos la consola vale lo voy a hacer o hacerlo todo vale cada vez que apaguemos y encendemos la consola los juegos que tengamos instalados descargados no nos van a funcionar hasta que instalemos o hasta que habilitemos el hengkaku es bueno de las 5 le vale un momentito se está encendiendo ahí está entonces entre 65 funciona el enzo que digamos que lo que hace que deja permanente el pirateo en nuestra consola cosa que no está para 367 y 368 por el momento esperemos que algún día salga pero apenas tardáis nada porque si no instalamos el hengkaku permanente para los que están en 367 368 perdón pues simplemente tienen que venir porque vaya a ver que por ejemplo la aplicación que yo quiero iniciar me da un error vale porque porque no tenemos habilitado el action core pues simplemente le damos ahí le damos a iniciar vale y le damos aquí nuevamente ahí está vale ahí está le damos a instalar en cálculo la opción número uno le damos a la x y nada más vale así de sencillo le damos a decir y ya está vale simplemente con eso ya tendremos nuestra presibilidad nuevamente liberada como decía esto es para todas las versiones 365 367 68 pero la versión de hengkaku enzo o permanente el en core permanente es solamente para 365 así que os voy a enseñar a aquellos que tengan 365 hacerlo permanente es muy fácil vamos a entrar a vita shell le vamos a dar a iniciar vale y vamos a darle al botón select por defecto como yo ya tengo el cable conectado me va a reconocer nuestro pc como estamos viendo por pantalla que se ha abierto un pequeño bueno pequeño no se ha abierto una unidad usb de vale que tiene unas pequeñas carpetas pues nosotros vamos a crear aquí una carpeta botón derecho nueva carpeta y vamos a poner por ejemplo mis archivos vale para que para aquí dentro pasar vale el auto en core ya lo podemos cerrar que ya no funciona de nada vale todo esto va a quedar fuera exactamente bueno por pantalla tenemos nuestra pc vita ahí está con la carpeta que hemos creado mis archivos pues aquí nosotros como veis en la descarga que yo di al principio teníamos el enzo vpk solo para 365 pues dentro de mi archivo voy a pasar el enzo vpk así de sencillo ahora en nuestra pc vita cancelamos la transferencia vamos al directorio vx0 no toque nada más que vx0 mientras nadie o mientras yo os diga que debéis de tocar otra cosa vale entramos en un x 0 bajamos hasta la carpeta que hemos creado que tiene que estar por aquí mis archivos no sé si se aprecia bien un momentito ahí está mis archivos le damos a la x y dentro vamos a ver el archivo que hemos pasado bueno la pc vita tiene un poquito de ahí está bueno nos ponemos encima de su vpk le damos a la x y le damos a la x para instalar vale si nos pregunta que este paquete requiere permiso siempre le damos a todo a que sí vale así de sencillo todos los vpk se instalan del mismo modo vale cualquier cosa que queráis instalar por vpk un juego una aplicación o cualquier otra cosa es del mismo modo que acabamos de hacer conectamos la pc vita al pc la pasamos a una carpeta que queramos nosotros personal y lo buscamos lo instalamos una vez que se ha instalado mientras hablábamos ya podemos cerrar el vita shell y ahora vamos a ver que tenemos una burbuja parpadeante que se llama enzo esta burbuja la que nos va a hacer que nuestra pc vita sea un pirateo permanente pues le damos a eso iniciamos vale fijaros que esto es súper sencillo y tenemos una pequeña letra y que no sé si se aprecia vale pero simplemente nos dice que pulsemos el círculo le damos al círculo y nos va a dejar otras opciones que yo no sé si esto se ve bien o no se ve bien vale que nos dice que pulsemos x para instalar o reinstalar el hack pues nosotros lo único que hacemos es pulsamos la x vale así de sencillo esperamos un poquito simplemente hemos pulsado la x no hacemos nada más vale dice que está chequeando nbr usd vale y simplemente cuando termina nos dice que pulsemos un botón para reiniciar pues pulsamos un botón nuestra pc vita se va a reiniciar vale una vez que esté reiniciada ya nuestra pc vita estamos viendo que tiene el logo de eso yo tengo un vídeo en el canal para quitar ese logo por si alguien quiere tener el oficial de playstation vale por eso no os preocupéis bueno vamos a dar un segundito más ahí tenemos nuestra pc vita recién iniciada vale y ya tendríamos el pirateo permanente como veis vamos a iniciar vita shell y sin ningún problema se nos va a abrir vale estáis viendo que se ha abierto se ha quedado por donde lo teníamos anteriormente pues ya con esto si quieren vale si quieren pueden eliminar la burbuja h en core porque no la vamos a necesitar necesitar más en 365 y si quieren pueden borrar la burbuja enzo que la que hemos usado para hacerlo permanente yo os aconsejo que por el poco tamaño que tienen ambas burbuja que la dejen vale la dejen ahí por si el día de mañana hacen falta para cualquier cosa y no la encuentran secar los links de descarga o lo que sea vale así que así de sencillo chavales hemos usado auto action core que no hemos hecho absolutamente nada más que darle un par de clic y tenemos nuestra ps vita liberada vale durante el día o en el día de mañana os voy a enseñar a instalar el plugin non pdrm el pkgj que es la free shop de nuestra ps vita para que empiecen a descargar juegos vale así que nada de momento está el vídeo para pide piratear liberar todos los vídeos anteriores para ps vita sirven para estas versiones vale juego descarga aplicaciones hombrio emuladores todos simplemente tienen que seguirlo pero yo de todos modos trataré de traer todas las cosas actualizadas vale así que nada chavales tutorial fácil sencillo yo creo que súper rápido y nada como os digo nuevamente si les sirvió pues le da un like de algún comentario y recordar o que las donaciones están activa para todos aquellos que quieran ayudar al canal así que sin más nos vemos en el siguiente vídeo siempre los mejores tutoriales en el canal de nano speed gamer y nada más chavales adiós y y y y y y